Música Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso Guispil llevabas, llorona que la Virgen te creí Hermoso Guispil llevabas, llorona que la Virgen te creí De mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio Ay de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo No sé que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Ay de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu rebaso, llorona, 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 llorona Me muero de frío